20.21 en la ciudad de Mar del Plata, mañana estamos escuchando Bautismo de Salta la Banca, particularmente un tema que me gusta mucho, lo hemos hablado hasta de cortina en alguna oportunidad, y mañana, ya que estamos hablando de Salta la Banca, van a estar tocando en GAP a eso de las 8 de la noche, y ahí del otro lado del teléfono, con esa tos como para acomodar un poco la voz, para salir por radio. En realidad me estaba tragantando con un traguito de vino. Uy, no tenés la garganta calentita para hacer la nota, muy bien. Qué mal que la deben estar pasando. Estamos en la previa del show ahí, calentando un poquito la garganta. ¿Dónde tocan? Estamos en Bahía. Bahía Blanca, mucha banda, ustedes se darán cuenta los que están del otro lado, Bahía, Mar del Plata, Mar del Plata, Bahía, es un circuito casi obligado para todas las bandas que estamos haciendo nota últimamente. Es como, es medio la obligada para pegar la vueltita. ¿Dónde tocan en Bahía? Estamos en el Teatro Rosini. Bien, lindo, lindo lugar, Piola, amplio. Muy lindo, muy lindo. Amplio, exactamente. ¿Mañana Mar del Plata? Mañana Mar del Plata, sí es. ¿Qué expectativas? Y las mejores, las mejores. La verdad que estamos muy contentos de poder ir para allá. Venimos tocando mucho, venimos girando bastante, así que estamos muy contentos. Vienen de llenar un Malvinas, de llenar un Lunapark, vienen de romperla en el año pasado, y este año con este modo de show, como otras bandas que están armando un show más para teatro y un show más guerrero para otro tipo de lugares. Sí, hicimos este doblete así del acústico para el Gran Rex, y después hicimos el eléctrico, el SLBA 220, le pusimos en el Teatro de Flores. Así que estamos llevando al interior, a las provincias y a todos los lugares, que vamos un pedacito de cada show. Estamos haciendo una mixtura de los dos shows en estas últimas giras que estamos haciendo. Sí, ¿y cómo es? A ver, el otro día hablábamos con la gente del Bordo, que también tuvo su luna, hablábamos con la gente de Ruxi, ya sé que han salido a girar muchas veces juntos, y son buena gente, al igual que usted, que tenemos la mejor referencia, pero ¿cómo es llenar un luna, llenar un lugar grande? Armarte una fecha allá en un teatro intermedio y llenarla porque sí, ¿no? Porque es así, la llenás sin mayor promoción. Después pasar al Gran Rex, que es un cambio de mixtura total. Lo hablamos el otro día también con la gente de Catupecu, lo hemos hablado con la gente de Ruka, que son de los que tienen dos shows, girando a la par, dos tipos de shows bastante distintos. ¿Y cómo es cambiar el chip? Porque debe ser complicado. Y sí, la verdad que de la manera que lo encaramos nosotros, en realidad no fue complicado, sino que fue difícil en el sentido de que trabajábamos mucho para hacer ese show. Trabajamos las versiones de los temas viejos en esta nueva formación, con instrumentos acústicos y, qué sé yo, de repente aparecía un lapsteel, instrumentos que no estamos acostumbrados a usar en el vivo rockero, digamos. Entonces tuvimos unos cuantos meses de trabajo. Eso en cuanto a lo musical. Claro, sí, sí, sí. ¿Y en cuanto a la vida, digamos, cuando subís al escenario? Porque eso es distinto. Es raro porque está toda la gente parada y eso es como otra cosa, como que de repente están todos sentados, están como en silencio, más a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Ya como que el teatro te predispone de esa manera. Claro. Como más respetuosa. ¿Y eso te genera como un nervio ante la falta de respuesta o lo vivís bien? ¿Por qué? No, no. ¿Viste tenés esa sensación de decir, puta, no están saltando? ¿Qué pasó? No, 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 porque de hecho nosotros estábamos tocando todos sentados y no, no, no pasó eso, porque la gente, el público de Salta es eufórico de cualquier manera, sea sentado, cantaban todos los temas, estuvo increíble. La verdad que no, que no nos pasó nada de eso. Sí, ahí está en la mejor referencia del show. Sí pasa, perdón, ¿eh? Sí pasa que hacer tantas versiones diferentes y temas de temas viejos e inéditos presten mucha más atención. Claro, claro, tenés como un público más atento y no tan fiestero por ahí en el buen sentido de la palabra. Claro, sentado y expectante. ¿Y cómo, y te sentís satisfecho cuando terminás un show así? Es decir, me imagino que tienen registro del evento. Sí. ¿Tenés esa satisfacción de decir, bueno, podemos hacer dos cosas totalmente distintas Eureka la rompió, salió el año pasado, están en pleno desarrollo de la gira del disco y han pegado de salto a las bandas grandes, ya si se quiere, por suerte, del país. ¿Sentís esa satisfacción especial de decir, bueno, puedo hacer otra cosa más, lo puedo encarar de otra manera? Sí, 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 yo creo que este show le abrió otra puerta a la banda. Lo que tiene Salta la Banca es que es una banda que nunca se conforma, no se queda en la comodidad, sabemos que por ahí podemos hacer el mismo show que veníamos haciendo, pero siempre estamos buscando distintas cosas, distintos sonidos, distintas propuestas y creo que eso no va a cambiar nunca. Entonces, como que por ahí la banda, de hecho, disco a disco te das cuenta cómo ha cambiado el sonido, cómo ha cambiado la onda, cómo ha cambiado la manera de componer. Entonces, es una banda que constantemente está cambiando y está haciendo cosas nuevas y que trata de no repetirse. Entonces, es como que estamos acostumbrados a esos desafíos y nos gusta. Creo que parte de la esencia de Salta la Banca pasa por ahí. Sí, es parte de la nueva lógica de los shows en vivo de muchas bandas, que a mí me parece que es súper interesante, esto de mostrar distintas facetas. Una faceta más eléctrica, laburarlo, los temas laburarlos mucho. Claro, trabajar desde otro lugar está buenísimo. Y eso afecta, en el buen sentido, ¿no? La composición de cara al futuro, incluir este tipo de elementos, de instrumentos, ¿te hace abrir la cabeza para lo que viene? Seguro, seguro, seguro. Seguro porque aparecen nuevas herramientas en cuanto al sonido y eso te puede disparar a otro estilo musical o a otras cosas, sí, seguro. Porque me parece que el disco post este tipo de eventos siempre tiene algo más rico del anterior. Es como que... Sí, puede ser, sí, 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 totalmente. Lo que se logra. Ustedes tienen un disco salidito del horno el año pasado, ¿no? Ureca tiene lanzamiento 2015 como fecha. Ya en el mercado como está en la actualidad, nosotros lo que estamos viendo con las distintas bandas que uno va hablando, es que el mercado ha cambiado tanto que obliga a las bandas a sacar un tema bastante rápido, un tema nuevo, o bien ir sacando como paquetitos de temas de tres o cuatro como para formar el disco. ¿Ustedes todavía están en un esquema más tradicional de lanzamiento de material completo? ¿O tienen previsto, bueno, vamos a entrar a grabar un tema, o nos quedó un tema de Ureca y que vemos qué onda? No, no. En principio estamos todavía terminando de trabajar, creo que todavía le quedan algunos meses a Ureca, y estamos trabajando cosas nuevas como para un nuevo disco, disco, entero. Sí, ah, bien, disco completo, el concepto total. ¿Puede llegar a aparecer alguna cosa en el medio, alguna sorpresa, digamos, pero siempre se apunta a un disco nuevo, más allá de lo que pueda pasar en el medio. Bien, y ese cualquier cosa que uno saque en el medio apunta más a revitalizar la gira, que te den ganas de, o una cuestión de presentar algo para mantenerse, digamos, más o menos vivo con ganas ustedes? No, sí, en este caso es una cuestión de, yo creo que de inquietud artística y de mantenerse creativo y de trabajar. Este, nosotros, la mayoría de los días de ensayo ensayamos mucho y la mayoría de los días los separamos en, yo sé yo, un día repasamos la lista para el fin de semana, otro día trabajamos temas nuevos y otro día componemos, ponemos. Bien. Los separamos como en distintas formas. Están en continuo laburo creativo, es decir, eso está muy bueno. Sí, sí, constantemente. Está buenísimo eso, sí, porque te predispone de esa manera, trabajar. O sea, es que vas a laburar para hacer algo nuevo y vas ahí con la cabeza fresca para aportar. ¿Y tienen esa dinámica de composición conjunta o tienen algún mecanismo de, bueno, yo traigo esto, vos traes esto? No, en general, siempre trae uno una idea y se desarrolla, cada uno pone su granito, pero el que trae la idea en general es uno y, bueno, de ahí, de ahí se arranca, digamos. Sí, es cierto. Me decías que los del Bordo son amigos y han girado bastante con ellos, inclusive en los otros discos. Entonces, ¿cómo es esto de salir a girar con bandas que musicalmente tenés afinidad y además de que tenés una mezcla de admiración y de amistad? Es muy complejo. Se vive bien, ¿no? La gira, se vive distinto. Sí, es como un placer. Sí, es un placer, absolutamente. No solo por todo, digamos, por el cariño que nos une. Nosotros, qué sé yo, comemos una vez por semana, yo me junto a comer con los chicos. Pero llevar eso al escenario es hermoso. Llevar a... ni hablar de la admiración, de lo musical, de todo. Es buenísimo, es lo mejor que nos puede pasar. Bien, y está esta cuestión de cierta solidaridad entre las bandas, ¿no? Que en un momento se había complicado un poco en el ambiente rockero argentino y que ahora, por suerte, hay muy buena onda y todos tiran para el mismo lado. Sí, es como que en los 90, es medio como una moda de los 90 que entre las bandas se genere como una especie de rivalidad. Exacto. Y creo que nosotros somos parte de una nueva generación que está cambiando con ese paradigma. Sí, es cierto. Creemos en la unión de las bandas y en que la unión hace la fuerza, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Tienen previsto alguna gira en conjunto con alguna banda en el corto plazo? No, no, todavía no hay nada previsto. Sí, hay algunos festivales en los que siempre nos encontramos, pero gira, gira, no. Bien, bien, sí. Más que los chicos del Borja están girando con Cielo Razo ahora. Claro. Por todo el país. Sí, están tocando mucho. Las dos bandas están tocando mucho. Sí, acá estuvieron en Mar del Plata hace poquito también con la gente. Hace poquito, hace un par de semanas con Cielo, sí, sí. Sí, sí, Cielo Razo y Cielo Razo, un fechón terrible. Sí, sí. Así que los pudimos disfrutar a todos por aquí. Así que vamos a chivear bien la fecha de mañana porque es lo importante. Vos me imagino que tienen que seguir ensayando o preparando el viaje, así que no te vamos a molestar más. Mañana en GAP a las 8, horario ATP. Aquellos que andan dando vueltas, cuando se dice a las 8, se arranca temprano. Porque mucha gente se cree, no, van a arrancar más tarde. Arrancamos temprano y puntuales. Arrancan puntuales porque es horario ATP. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles, como siempre, en Dragstore Wonka, ahí en Rivadie y Salta, en Musical Norte, en San Luis 1787 y en www.tuventrada.com. Esos son los tres lugares de venta como para que vayan y se preparen para disfrutar un grand show mañana a la noche de Salta a la Banca, como vienen dando en todo el país y presentando su nuevo disco de Eureka. Se agradece mucho la predisposición, la interrupción del ensayo también. Disculpa que justo ya vamos en un horario complicado. Así que, Juanjo, muchísimas gracias por la nota. No, gracias a ustedes y esperamos verlos mañana. Ahí estaremos seguramente. Y felicitaciones por Eureka, que es un gran disco. Muchas gracias. De verdad, me gusta mucho y tiene mucha pila. Me parece muy copado. Así que, felicitaciones. Muchas gracias y nos vemos mañana. Nos veremos mañana, Juanjo. Fue Juanjo Gaspar, guitarrista de Salta a la Banca. Gracias. Gracias. Gracias.